¡Quieto! Estaba viendo este video ¡Adiós el agua! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Aquí? ¡Adiós viejos! ¡No, pero pues! Esto es de gratis, esto es de gratis ¡Eso es lo de Yoto! ¡Comé, comé, comé! ¿Ya se bañó, viste? ¡Hombre! ¡Es bueno! ¡Nos vemos! ¡Como Juanos! ¡Ey! ¡Hijo de ti! ¡Jajaja! ¡Amí me cayó todo! ¡Jaajaja! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal!